¿Qué es el mercado cercano en general? ¿Qué es el mercado cercano en general? ¿Qué es el mercado cercano en general? Todo lo que es una rehabilitación interior siempre resulta de mayor complejidad, además, porque estamos hablando de uno de los centros más antiguos de colegios de Fuenlabrada, que estaban preparados para colegios, pero había que adaptarlo, lógicamente, al tema de mayores. Luego, en el transcurso de esos temas, van surgiendo nuevos temas de obra y eso, fundamentalmente, es el motivo por el que quizás también hemos tenido un retraso. Hay que tener en cuenta que la primera fase, dentro de unas semanas empezaremos la segunda fase, que es la adaptación de la segunda planta, que también lleva una inversión importante, donde, fundamentalmente, va a compatibilizarse con entidades ciudadanas, con asociaciones, por ejemplo, la Asociación contra el Alzheimer, acciones de este tipo, que también, lógicamente, puede venir bien a los mayores que están en este centro. Y también, por consejo de los técnicos, nos parecía importante cubrir un revestimiento de fachada, en este caso, pero que también se va a hacer con una inversión también cerca de los 700.000 euros de esa segunda fase, pero eso no va a impedir el funcionamiento normal del centro. Por lo tanto, ya era conveniente abrirlo. Tengo que indicar que, por algunos motivos, ya se lo he anunciado, durante esta próxima semana de las fiestas, se reiniciará el día 18, durante estos temas de seguridad, pues temas de vehículos de seguridad que van a estar aquí, pues parecía lógico que, durante las fiestas y siguiendo las recomendaciones, tanto de Policía Nacional como de Policía Local, por temas de seguridad, pues las actividades se iniciarán el día 18. Mañana es lo que es la inauguración y, a partir del día 18, pues ya los vecinos y vecinas podrán disfrutar del mismo.